alarma también en los personales de salud y el cierre que está catalogado en el periodo de la P significa perinatal así que está catalogado como la letra P P90 P96 P90 básicamente ¿Qué significa una convulsión? En realidad es una manifestación frecuente y característica básicamente del trastorno del sistema nervioso central, ¿no? Pero otra vez es por una noxa que provoca un trastorno del sistema nervioso central y lo que produce la convulsión en realidad es el sistema nervioso central hay factores etiológicos que indican el pronóstico a largo plazo, a veces algunos son de mal pronóstico, otros de pronóstico bueno la enfermedad que provoca la convulsión va a requerir también un tratamiento específico además la convulsión puede alterar otras funciones puede alterar la respiración problemas de alimentación dificultad para alimentarse y por sí misma puede causar o aumentar el daño del sistema nervioso central el diagnóstico en realidad es básicamente una convulsión clínico es una alteración paroxística de la función neurológica puede ser de la conducta puede ser motora o puede ser autonómica conductual es de comportamiento motora es del sistema muscular y autonómica tiene que ver con el sistema nervioso autonómico puede estar relacionada con una actividad normal del electroencefalograma pero no siempre ocurre así en realidad la convulsión son movimientos paroxísticos puede ser por una enfermedad primaria del sistema nervioso central o puede ser por trastornos sistémicos metabólicos básicamente en realidad las convulsiones en las primeras cuarenta y setenta y dos horas son secundarias al daño cerebral y las convulsiones después de las setenta y dos horas van a obedecer a otro tipo de etiología hay infecciones malformaciones y la que está asociada rápidamente a un problema de asfixia en periparto es las primeras cuarenta y ocho setenta y dos horas la incidencia es variable cada vez vemos menos algunas temporadas más problemas de convulsión pero la incidencia en esta época de la convulsión es mayor que en cualquier otro momento de la vida generalmente se asocia a cero punto quince hasta cinco de todos los nacimientos algunos dieron otras cifras es por supuesto más frecuente en los prematuros peor a menor peso que más frecuencia de convulsiones y un tipo de convulsión que a veces no son identificadas la mayoría sucede entre dos segundos a quinceavos días de las convulsiones de ahí se controlan y damos tratamiento en cuanto a la fisiopatología se consideran estos cuatro tipos de circunstancias fisiopatológicas primero el primero es disturbio de la producción de la energía celular ATP con alteración de la síntesis energética la otra causa es el relativo exceso de neurotransmaciones excitatorios vesos inhibitorios y el contrario es la deficiencia de los neurotransmisores inhibitorios versus los excitatorios en realidad el calcio y el magnesio actúan con la membrana celular de la neurona y que puede causar inhibición del movimiento de sodio y por lo tanto una alteración de la membrana celular que también finalmente va a provocar una convulsión en cuanto a la alteración de la síntesis energética que tiene que ver con el ATP está relacionada básicamente a la hipoxemia a la isquemia y la hipoglicemia que van a comprometer la integridad de la cadena respiratoria mitocondrial a ese nivel actúa este tipo de etiología y van a disminuir la síntesis de productos fosforilados como el ATP alterando las funciones múltiples de todas las enzimas y básicamente la bomba de sodio potasio ATP-ASA que se encarga del mantenimiento de potencial de la membrana celular la segunda causa que habíamos hablado hay un desbalance en los neurotransmisores excitatorio por ejemplo el glutamato e inhibitorio el exceso relativo excitatorio como el glutamato por excitación excesiva va a producir despolarización sincronizada en varias neuronas y esto origina la convulsión cuando hay deficiencia de los neurotransmisores inhibitorios el GABA es el ácido gamma butírico cuando la actividad del enzima del ácido glutánico de carboxilasa se deprime por ejemplo en los estados de deficiencia del confactor pideoxal 5 fosfato va a determinar el predominio de actividad neurotransmisores excitatorios y finalmente se provoca un incremento en la deprovisión neuronal y esto ocasiona la convulsión y la cuarta fisiopatología que se describe es la alteración en la membrana celular y que interviene en el calcio y en magnesio hay que recordar que van a inhibir el movimiento del sodio a través de las membranas celular por esta razón es de esperarse que la hipocalcemia y la hipomagnesemia desecandenen esta convulsión entonces en este caso la hipocalcemia y la hipomagnesemia tiene que ver la convulsión con las alteraciones de la membrana celular ojo la anterior básicamente tiene que ver con la piridoxina cada uno tiene más o menos diferente estos cuatro mecanismos fisiopatológicos son los que finalmente van a producir y vamos a ver que cada estamos viendo que cada agente causal de la convulsión tiene diferentes coge alguna de estas cuatro vidas qué características tiene el sistema nervioso central en el resignacido en realidad como es todavía no hay madurez recuerden que la madurez neurológica termina básicamente a los cinco años de vida el resignacido tiene una escasez relativa de las sinasis axodendríticas menor mielinización y membranas neuronales más permeables esto se ve alterado en respuesta a las alteraciones o lesiones sean de causa central o periférica o sistémica como lo que llamamos con diferentes expresiones clínicas estas tres características hacen que las convulsiones sean algo diferentes que en otra etapa de la vida hay que recordar que hay recién nacido tiene predisposición a presentar porque las neuronas inmaduras tienen un exceso intracelular de cloro debido a la activación del cofactor sodio potasio cloro NK CCC1 recuerden van a ver que hay una alteración genética que tiene relación con este tipo de neuronas inmaduras por esta razón el neurotransmisor GABA produce un efecto inhibitorio importante y un efecto de despolarización neuronal y cuando hablamos de despolarización estamos hablando de convulsión debido al movimiento extracelular de cloro durante la apertura del canal y básicamente acá estamos hablando como actúa el GABA el cerebro inmaduro tiene una sobreexpresión de unidades de receptores de N-metil aspartato en el D-A un neuromodulador de la que incrementa la susceptibilidad a las convulsiones N-metil de aspartato en realidad todo recién nacido tiene riesgo de lesiones debido a que presenta lesiones isquemia y hemorrágica que van a apasionar lesiones y por lo tanto convulsión en cuanto a la etiología hemos estado hablando algo de esto puede ser central dentro del sistema nervioso central puede ser sistémico pero también puede ser genético y hay otras causas que se consideran por ejemplo las intoxicaciones y el trastorno de la temperatura tanto de hipo e hipertermia algunas cardiopatías congénitas y algunas causas desconocidas que en realidad es que todavía no se encontra la fisiopatología por lo tanto hasta la fecha permanece como causa desconocida y pasarán a ser conocida cuando se estudie más el fenómeno y se tenga buenos resultados de cómo se produce en cuanto a la lesión de origen central tenemos causas cerebrovasculares a la cabeza está la asfixia que provoca una encefalopatía hipoxipisquémica acá es frecuente va a haber una clase de encefalopatía hipoxipisquémica generalmente van a provocar crisis tónicas clónicas y o sutiles y es frecuente en las primeras horas de vida habíamos mencionado que las primeras etapas de la vida era frecuente hay otra entidad que es la hemorragia intracranial y que se asocia básicamente a la prematuridad y al trauma obstétrico estas hemorragias intracraniales el trauma obstétrico también provoca esto pero la mayoría de veces son prematuros si es el sangrado generalmente a todos los de menos de 1500 gramos nosotros le hacemos una ecografía transfontanelar de manera rutinaria para ver la aparición de hemorragias intracraniales por supuesto que no solamente la prematuridad sino que de repente tiene episodio de hipotensión también ventilación mecánica hay manipulación excesiva que va a condicionar un mayor daño cerebral y básicamente un hemorragia intracranial no que hemorragia intracranial también es otra clase generalmente las hemorragias suero hacen crisis clónicas la hemorragia intraventricular crisis tónicas y amnias las parenquematosas va a dar crisis clónicas y focales el otro tema que provoca esto es el infarto cerebral las malformaciones congénitas cerebrales básicamente van a dar crisis mioclónicas tónicas focales espasmos de flexión las infecciones de origen que dan alteración a nivel central porque no es una infección sistémica que van a provocar la encefalitis la rubiola hertoch y la meningitis justo hoy día estábamos revisando un caso clínico que era bastante bonito hicieron una buena revisión los chicos y veímos cómo se maneja este tema del torx bueno ya también hay una clase de torx donde se va a ampliar esto entonces toda infección del sistema nervioso central va a provocar irritación y va a provocar convulsiones puede provocar convulsiones generalmente 55% de los niños que desarrollan meninguencefalitis van a presentar en algún momento crisis convulsiva las neoplasias cerebrales también es poco frecuente pero hemos tenido nosotros hemos tenido casos bastante interesantes con neoplasia cerebral y en segundo lugar la origen sistémico y acá la cabeza los trastornos metabólicos que son los más frecuentes y que hay que a la vez de tratar la convulsión hay que tratar el trastorno metabólico si no no mejora la hipoglicemia la hipocalcemia el tratamiento debe ser inmediato ojo acá también la dependencia de pireloxina pues el trastorno de ácido básico como acidosis alcalosis alteraciones electrolíticas como la alteración del sodio hipo hipernatremia la hipocalcemia también el síndrome de George que es una que va a provocar hipocalcemia va a provocar también convulsiones multifocales otro de los trastornos es el síndrome de abstinencia básicamente es la abstinencia a la madre que es drogadicta y puede ser por abstinencia por lo tanto al bebé intraútero se vuelve un fármaco dependiente hay digenecias cerebrales disencefalia policrogiria displasia cortical focal y esterosis tuberosa se ven estos hemos tenido la oportunidad de observar y si nos hacemos control nosotros utilizamos casi rutinariamente la ecografía pero cuando vemos algo raro inmediatamente le tomamos una tomografía una resonancia magnética nuclear si es necesario para detectar estas alteraciones pero con la tomografía lo podemos detectar y se han visto muchos de estos casos no muchos pero se han visto con cierta frecuencia como tienen este trastorno de higienicia cerebral hay algunos síndromes epilépticos neonatales por la epilepsia venina familiar hay encefalopatías mioclónicas tempranas los fármacos también pueden provocar convulsiones y la metabolopatía gracias a esto la enfermedad de baja prevalencia es lo que se hace el screening metabólico y se han ha visto alteraciones se han encontrado muchos de estas alteraciones de origen genético básicamente en realidad el pronóstico es favorable y generalmente está asociado a la trisomía 13 a los genes KCNQ2 y KCNQ3 las mutaciones del gen SSNA2A y mutaciones del gen KCNT1 acá dentro de este grupo está el síndrome de Otajara que también tiene un trasfondo genético la otra es bastante frecuente no bastante frecuente sino peculiar la dependencia a la piridoxina es decir que hemos probado de todo y de repente por descarte le damos piridoxina y para la convulsión generalmente son casos donde hay resistentes anticonvulsivantes a veces estos presentan convulsiones ya desde intraútero y nacen con meconio y se asemejan como si fuera un lactante asfixiado y lo cual es otras causas son intoxicaciones hipotermia hipertermia síndrome de abstinencia hipervirumemia y de causa desconocida que no se sabe qué pasó pero como les digo cada vez son menos acá hay una clasificación de acuerdo a la edad de presentación lo he dividido en menos de 3 días de 3 a 7 días y mayor de 7 días menos de 3 días tenemos la asfixia y los trastornos metabólicos comunes la hemorragia y la eficiencia de piridoxina de 3 a 7 días las infecciones básicamente y algunos trastornos metabólicos hereditarios y también la hipocalcemia que se presenta también de menos de 3 días de 3 a 7 días y mayor de 7 días ya cuando se va a expresar cuando hay una malformación cerebral y hay también trastornos metabólicos hereditarios y ya se ve la encefalitis viral que a veces hemos visto sintomas de los virus que se desarrolla más de una semana después de una semana igualito esta clasificación que permite de 0 a 3 de 3 a 7 y con qué frecuencia se presenta bueno el diagnóstico básicamente el diagnóstico básicamente es clínico y el diagnóstico clínico es según el tipo de convulsión que presenta Volpe que es un libro de neurología neonatal escribió libro de neurología neonatal los clasifica en estos cinco tipos en estos cinco tipos pero pojo pero el último diatónica algunos autores no lo consideran consideran los cuatro primeros donde tenemos las sutiles las tónicas generalizadas que son focalizadas a veces y las clónicas las clónicas pueden ser tanto multifocal como focalizadas ahí tenemos dos tipos y las mioclónicas vamos a ir revisando de qué se trata cada una de ellas las convulsiones sutiles son más frecuentes en el vecino nacido y más en los prematuros básicamente van a consistir en nixtasmo parpadeo apertura en bostezo periodos de amnia y la mayoría de estos se acompañan de una actividad normal del encefalograma luego tenemos las convulsiones tónicas se caracterizan el tono por extricción de las extremidades con flexión de los miembros superiores y extensión de los miembros inferiores prácticamente es una convulsión de extensión puede dar inclusive opistótonos y se puede acompañar de deviación de la mirada y apno son bastante frecuentes en el prematuro en las hemorragias y tiene un electroence alfalograma que es generalmente muy anormal las convulsiones tónicas pueden ser focales y multifocales en este caso las multifocales van a ver que de un miembro está convulsionando pasa a otro miembro y son características de la designación miren y acá tenemos las convulsiones clónicas focales ya no multifocales sino las focales hay movimientos clónicos sin pérdida de conciencia y puede verse en algunos pacientes con daño en este caso generalmente es muy anormal luego tenemos las convulsiones mioclónicas raras se presentan en movimientos simples o múltiple deflexión de los miembros inferiores o inferiores generalmente se asocia a una patología difusa no una patología localizada las atónicas o espasmos algunos no lo consideran característico del síndrome de West algunos no se presentan en realidad mucho en el resignacido por eso que algunos no lo consideran miren acá la frecuencia en resignacido a término y las sutiles más frecuente en resignacido a término pero por ahí va las tónicas son en menos frecuencia las clónicas un poquito más frecuente y las mioclónicas en menor proporción a la cabeza están las sutiles y luego sirven las convulsiones clónicas tanto multifocal como entonces ya tenemos las clónicas focales o multifocales y tenemos las sutiles estos cuatro tipos miren los cuatro tipos acá no consideran las atónicas son estos cuatro tipos ya no cinco cuatro recuerda cinco que lo consideraba golpe pero lo que pasa es que algunos tienen dudas que las atónicas se presenten en el periodo neonatal las sutiles son más frecuentes en el prematuro hay movimientos oculares masticación pedaleos una serie de movimientos a veces no se encuentra en el electroencefolograma nada las tónicas pueden ser focales y generalizadas la mioclónica pero menos de los músculos efectores ¿no? ¿qué criterios diagnósticos tienen? primero el reconocimiento crítico en realidad vamos a utilizar la evaluación de laboratorio que nos va a ser útil para la aproximación diagnóstica y determinar el pronóstico tenemos que saber el diagnóstico para determinar el pronóstico primero tenemos que hacer un reconocimiento clínico ver el episodio clínico cuando hay una convulsión de todas maneras tiene que quedarse hospitalizado el neonato no a diferencia de los adultos que de repente es una epilepsia lo observamos un rato y lo mandamos a su casa esto no se puede hacer con un neonato tiene que ser hospitalizado ¿no? la historia clínica tiene que hacerse muy minuciosa porque ahí nos va a ayudar qué es lo que está pasando y nos va a ayudar mucho al diagnóstico con datos del embarazo del trabajo de parto la duración las complicaciones la motorización el force el arga el uso de drogas o medicamentos durante el parto o periparto y luego el examen físico completo ¿no? primero un examen general y luego un examen segmentario finalmente un examen neurológico para evaluar el estado de conciencia buscar los reflejos arcaicos el tono muscular si hay algún movimiento anormal ¿no? y el electroencefalograma generalmente debe ser en el momento de la crisis ¿no? generalmente si está alterado es el registro agudo crítico que sería lo ideal ¿no? ahora los electroencefalogramas los hacen dormir a los niños y le toman de una hora de dos horas cinco horas a veces durmiendo con el electroencefalograma para detectar alguna alteración ¿no? la etiología tiene que hacerse esta evolución organizada debe hacerse también bioquímico la ecografía la cabeza nosotros tenemos un ecógrafo dentro del servicio para nuestros neonatos ¿no? y el electroencefalograma que es un poco más complicado algún día salir a un equipo para tenerlo dentro del hospital dentro del servicio pero la lectura es bastante complicada ¿no? lo que hay que saber es hacer la lectura de los electroencefalogramas en el resignación recuerden que es un cerebro bastante inmaduro ¿no? bueno se debe hacer complementar con neuroimagen estudio bioquímico en líquido cefalo y agentes infecciosos tanto bacteriológico como viral ¿no? el diagnóstico diferencial debe ser con mioclonía del sueño con apnias ¿no? por ejemplo la apnea de la prematuridad con temblores neonatales fisiológicos con actividad en el sueño durante la fase RAIN o cuando se está despertando o puede ser clonus ¿no? algunos movimientos especiales mal llamados mioclonía especialmente en los tres términos y acá una diferencia entre los temblores neonatales fisiológicos y las convulsiones ¿no? la mirada fija hay en las convulsiones no en los temblores generalmente los temblores son porque reciben una estimulación y comienzan a hacer un temblor que parece una convulsión ¿no? bueno en realidad son movimientos en cambio en las convulsiones son sacudidas clónicas cuando cogemos el miembro que está moviéndose o convulsionando en el caso de los temores va a ceder ¿no? inclusive en las convulsiones pueden haber cambios anatómicos durante la convulsión ¿no? eventos no epilépticos son los temblores neonatales y puede ser la reacción al despertar ¿no? ojo en la reacción al despertar en el primer estudio de sueño con ausencia de movimientos oculares rápidos o RAIN fase RAIN puede haber una disminución de voltaje y esto puede provocar como una parecida a una convulsión ¿no? generalmente tenemos los temblores son finos y rápidos aparecen cuando se estimula y se ven cuando cogen la extremidad que está afectada ¿no? eso es lo que ocurre ¿no? bueno el temblor fisiológico generalmente responde a estímulos o muchas veces en el llanto pero rara vez en el sueño entonces los temblores fisiológicos ¿no? se termina cuando cogen la extremidad el amnia que es también del prematuro deja de respirar y a veces tiene movimientos en su intento de tratar de respirar ¿no? ¿qué exámenes auxiliares tenemos? tenemos exámenes de primera línea segunda línea hasta tercera línea ¿no? de primera línea tenemos los clásicos glucosa calcio magnesio potasio y amonio ¿no? para ver si es una enfermedad metabólica la función renal la función hepática la análisis de gases arteriales perfil de colación hemograma los cultivos en líquido céfalo estudio directo cultivo y un estudio citoquímico pero también podemos hacer un estudio neurofisiológico con el electroencefalograma ¿no? nos vamos a apoyar dentro del estudio de primera línea con radiología con ecografía y tomografía si es necesaria ¿no? y la ecografía es clave para ver las hemorragias periventriculares e intraventriculares básicamente más en los prematuros todos los de 1500 menos de 1500 deben hacerse ecografía sí o sí tengan síntomas o no en los estudios de segunda línea cuando ya sospechamos más o menos hasta dónde está el diagnóstico podemos estudiar biológicos estudios de resonancia ya avanzamos no de tan pasamos a resonancia screening para alguna enfermedad metabólica que sospechemos y investigación de drogas cuando leas a través del test del cabello ¿no? estos son de segunda línea ¿no? también por imágenes tenemos el electroencefalograma angiograma con resonancia tomografía por emisión de positrones son otros estudios más avanzados y tenemos los exámenes complementarios de tercera línea que son casos ya muy muy pero especiales y básicamente no son tan frecuentes de presentarse vamos a pedir ya básicamente estas pruebas cobres enzimas intralumnositarias pruebas específicas para mantener uno de la purina ¿no? y ojo ya acá un poco más complejos resonancia magnética espectroscopia potenciales evocados y esas son de tercera línea ¿no? en cuanto al tratamiento tenemos miren tres niveles aspectos generales ¿no? que se hacen como todo neonato el tratamiento de la causa de la enfermedad que causa la convulsión y el uso de anticonvulsivantes ¿no? en realidad básicamente existen dos principios detectar y tratar la causa subyacente y la necesidad luego de tratar la convulsión ¿no? el tratamiento de aspectos generales es tratar de una vía permeable soporte no dinámico de cubito lateral para la secración situar en un lugar fácil de manipulación y colocarle una vía permeable ¿no? esos son los aspectos generales y al tratamiento específico es la enfermedad que está provocando la enfermedad que está provocando la convulsión ¿no? y básicamente acá lo más común uno de los trastornos metabólicos más comunes que van a provocar la convulsión son la hipoglicemia ¿no? hay una clase de hipoglicemia más o menos eso es lo que se hace ¿no? la hipocalcemia también hay una clase de hipocalcemia ¿no? y el gluconato de calcio al 10% 2 mililitros por kilo la hipomagnesemia tenemos que dar el sulfato de magnesio como tratamiento específico para estos trastornos metabólicos ¿no? y el órgano ya para la convulsión el fármaco de primera línea es el fenobarbital ¿no? tenemos una dosis de impregnación y una dosis de mantenimiento la dosis máxima que puede cruzarse es 40 miligramos por kilo endovenoso por supuesto de manera progresiva ¿no? y o va a hacer que ya no el paciente no convulsión y luego posteriormente a eso de 3 a 5 miligramos por kilo endovenoso y este recuerden que la vida media del fenobarbital es 100 horas ¿no? o sea que hay que tener en cuenta que se va a mantener buenos niveles de fenobarbital en sangre ¿no? viene una ahí está la indicación en segundo lugar la fenitoína igual la dosis de carga es parecida ¿no? bueno también se da en infusión continua la dosis máxima también es 40 por kilo y generalmente es un fármaco de segunda línea y cuando se usa cuando ha fallado el fenobarbital y en tercer lugar están las besos diazepinas hay que tener mucho cuidado con el diazepam ya que produce amnia ¿no? deja de respirar el neonato el lorazepam el clonacenam y se usa ahora el midazolam por la vida media que es más corta ¿no? y entonces en dos horas ya desaparece el midazolam de su sangre y deja de actuar en caso que vaya a provocar un arco ¿no? el clásico el diazepam casi poco se usa ¿no? la lorazepam el clonacenam se podrían usar pero con mucho cuidado y midazolam es el que se está usando como el tercer medicamento para el tratamiento de la convulsión ¿no? es hidrosoluble es antagonista del GABA de corta duración tiene buen perfil se curia en niños sedados y van ventilados se han reportado algunas mioclonías con este fármaco con los prematuros tenemos la dosis de carga diferente 0.02 a 0.1 miligramos por kilo y la dosis de mantenimiento 0.6 hasta 0.4 kilo por hora ¿no? otros fármacos que se usan el vaporato de sodio la vigabatrina la lamotrigina y la carbamocetina ¿no? que también se usan pero con los tres fármacos son bastante suficientes ¿no? el fenómenos el fenómenos el fenómenos acá miren cómo se maneja vamos con 20 luego 10 y luego los otros 10 ya tenemos los 40 por kilo ¿no? cuando hay una respuesta inadecuada ¿no? pasamos a la tercera que usamos midazolam ¿se acuerdan? podemos usar clonazepam y en sexto lugar fenitoina ¿no? séptimo lugar carbamencepina ¿no? la lamotrigina para aldeído podemos llegar inclusive a usar valprolato de sodio y lidocarina por último ¿no? son los fármacos que podríamos usar para tratar la convulsión ¿no? si es que estamos pensando en depideperiodoxina tenemos que darle epididoxina 100 miligramos endovenosos por supuesto monitorizado el paciente ¿no? todos los anticonvulsionantes no están exentos de efectos adversos también producen efecto adverso y la principal efecto adverso es la sedación y depresión respiratoria va a provocar apnea pero además pueden alterar la función miocardia y pueden provocar arritmias e hipertensión básicamente el fenobarbital ¿no? y la fenitoína la lidocaina ¿no? por el mecanismo que es es por hipoperfusión cerebral ¿no? algunos producen hepatotoxicidad a la cabeza el valproato ¿no? el pronóstico básicamente tiene que ver mucho con el patrón de convulsión si es tónica mioclónica son de mal pronóstico si el estudio en el interfaz geográfico es anormal sin actividad convulsiva clínica también es de mal pronóstico y denota que hay un daño cerebral ¿no? entonces en realidad debe ser uno la causa el factor más importante ¿no? la asfixia va a dejar secuelas hasta 50% la epocalcemia tardía no deja secuelas los neonatos con defecto tienen secuelas también ¿no? y este los prematuros ¿no? los prematuros tengan bastante cuidado ¿no? entonces las secuelas neurológicas miren normal menos de 10 gravemente normal mayor de 90 y modernamente normal 50 ¿no? más o menos son las secuelas neurológicas en relación al electroencefalograma ¿no? normal menos de 10 gravemente anormal mayor de 90 y modernamente anormal el 50 ¿no? en cuanto a la edad gestacional va a dejar mayor secuela y muerte en los prematuros ¿no? que en los acá en el término 21% mientras que en los prematuros 28 hasta 23% ¿qué secuelas frecuentemente dan? retardo mental convulsiones epilepsias y otras secuelas ¿no? ¿qué complicaciones dan en la convulsión? básicamente va a haber va a haber alteración en el metabolismo cerebral alteración en la integridad neuronal altera la plasticidad neuronal reduce el embral convulsivo para etapas más tardías de la vida es decir puede volver a convulsionar y puede dejar secuelas neurológicas hemiplegía algunos trastornos del aprendizaje cognitivos ¿no? retraso en el lenguaje que se ve con mucha frecuencia ahora y retrasos en el desarrollo es decir se sienta de repente a los nueve meses camina al año y medio y tiene de repente comienza a hablar muy tardíamente ¿no? entonces eso es un retardo del desarrollo acá mencionamos los criterios de referencia y contrarreferencia ¿no? debe haberse seguimiento a todo recién nacido que tiene una convulsión y debe considerarse como riesgo biológico y debe seguirse a este paciente ¿no? por el neurólogo pediatra o si no por el pediatra ¿no? bueno acá la referencia que no compete a nosotros y acá los criterios de alta ¿no? generalmente tiene que estar hemonámicamente estable tiene que respirar voluntariamente y por supuesto no tiene que haber convulsiones una buena succión y tiene que haber subido de peso ¿no? transcurría una semana sin convulsiones con un examen de neurologio en un trazado de electroencefalograma y ecografía craneal sin alteraciones se puede retirar la medicación de anticonvulsionante ¿no? hay que brindar a la consejería de los padres al regreso ¿no? hay que hacer seguimiento de este niño por consulta externa en consulta externa de alto riesgo el neurólogo también debe hacer seguimiento los oftalmólogos medicina física y rehabilitación y nutrición ¿no? recuerden que pueden tener un déficit motor y medicina física y rehabilitación tiene una labor bastante importante en este aspecto ¿no? bueno este es el fluxograma que se emplea ¿no? miren acá tenemos la convulsión neonatal el paciente llega a convulsamiento no llega si no llega dar tratamiento y mantenimiento si llega hospitalizar y pedir todas las pruebas ¿no? y tratar la convulsión ¿no? y empiezan con siempre con fenobalmital ¿no? de 5 a 20 si cede ya pasamos a darle tratamiento de mantenimiento si no hay que pasar para fenitoína si no podemos amida solán en este caso han puesto ya sepan se usa amida solán y conseguir repetir el electroencefalograma ojo ya los monitores de 8 parámetros tienen trazado el electroencefalográfico y nos puede ayudar en este aspecto ¿no? y eso es lo que les quería traer respecto a las convulsiones neonatales no sé si tengan preguntas vamos a dejar de compartir ¿alguna pregunta chicos? ¿alguna duda? hemos tratado de hacerlo bastante conciso gracias 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 venesa muchísimas gracias gracias doctor gracias doctor gracias gracias doctor buenas tardes buenas tardes gracias gracias gracias